Bueno, continuamos con este primer programa del ciclo 2015 y ahora tenemos el agrado de tener la compañía del ex-rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA donde muchos hemos estudiado, que es el doctor Rubén Ayub Gracias Rubén por estar presente en el programa Gracias Horacio por invitarme al programa Realmente es un placer estar en un programa que habla de educación ya que estoy totalmente convencido que debería haber muchos más programas y la educación debe estar más presente no solamente en la televisión, en los medios, en las radios, en los medios escritos, en todos lados esperemos que con el futuro todo el mundo vaya teniendo en cuenta en todos los niveles, hablo desde la sociedad en común hasta los máximos dirigentes la importancia de la educación para el futuro de este y de todos los países Claro, sí, por supuesto Rubén, quería hacer una breve referencia a tu reciente paso por el rectorado de la mayor universidad argentina y un parrafito con respecto a tu nueva función en el sistema de evaluación y acreditación universitaria del país me gustaría alguna conclusión que haya sacado de manejar un complejo del tamaño, la antigüedad y el prestigio de la uva y ahora el salto que te da estar en la zona de evaluación de todas las universidades argentinas bueno, realmente para mí fue una experiencia muy enriquecedora obviamente que tenía una visión cuando yo asumí el rectorado de la uva y ocho años después tengo otra sobre todo hay que conocer una universidad que no es fácil conocerla por la dimensión que tiene, ¿no? y la diversidad que tiene y yo siempre repito que justamente la mayor fortaleza que tiene es la mayor dificultad que tiene, ¿no? porque una universidad tan grande con tantos investigadores, tantos proyectos, tantos subsidios, tantos edificios tantos equipamientos, tantos alumnos es muy difícil conocerla aún en ocho años uno a veces cuando entra y dice, bueno, yo la voy a recorrer una vez por año uno no tiene idea de lo que está diciendo cuando uno entra al rectorado y después se da cuenta que es muy difícil lograr eso o sea, uno puede visitar una facultad, pero no toda la facultad o un hospital, pero no todas sus dependencias entonces las dimensiones que tienen dificultan a veces un poco a ver, ¿cómo puedo decirlo? el trato directo entre lo que puede ser el rector y algunos docentes o los alumnos porque hay una inmensidad de personas entre lo que son esas personas y uno y la tarea que tenemos todos entonces a veces eso creo que es un tema que dificulta la comunicación mismo diversas veces hemos discutido con mi equipo ¿cómo mejoramos la comunicación? y lo hicimos durante ocho años y creo que nos fuimos diciendo ¿cómo mejoramos la comunicación? y eso no quiere decir que no lo hayamos mejorado pero no estábamos satisfechos y es difícil mantener la comunicación con una comunidad que llega a casi las cuatro mil, cientos mil personas entonces es muy complejo es un tema muy complejo por un lado y por otro lado un sistema que realmente tiene una potencialidad que le da esa gran diversidad y que cubre todas las áreas de la ciencia y la tecnología el arte, la cultura entonces realmente es una herramienta muy importante para el país, para el desarrollo del país yo siempre veo a la universidad como una herramienta para el desarrollo del país y ya hoy en día yo diría que ni siquiera de este país solamente porque el tema de la integración entre universidades hace que lo que haga una universidad en nuestro país inexorablemente repercute yo diría, al menos en la región ¿esto lo ves también a través de tu posición actual? ya no en un rectorado sino en el juzgamiento del sistema universitario ¿has percibido esto? a ver, yo lo que he percibido de que estoy en Coneau me ha cambiado la imagen porque pasa lo mismo que me pasó en la universidad una vez cosa es ver Coneau de afuera y otra es estar en Coneau adentro y sufrirla y otra es... es diferente no, porque uno a veces como no es tanto piensa o se hace determinadas imágenes o de criterios de funcionamiento que después no son lo que pasa en la realidad entonces quizá uno podría pensar especialmente en nuestra universidad que hemos tenido un conflicto grande con la Coneau ya por sus comienzos que creo que tenía un objetivo y unos criterios diferentes a los que tiene hoy y por suerte lo he podido constatar desde adentro que es diferente y creo que ese fue un cambio que se ha ido dando y creo que la Coneau tiene un objetivo muy claro muy positivo en general no he notado que la Coneau tenga ninguna voluntad de injerencia en las universidades como nosotros pensamos y que estoy casi seguro que eran en la época que se fundó y no compartíamos esa idea que tenían y yo creo que hoy cambio y lo que está persiguiendo y tratando de garantizar es la calidad de la educación para todos y me parece que esto es importante porque en educación hay algo que es fundamental y que yo no me canso de repetir si nosotros tenemos que dar más educación porque todavía nos falta a pesar de todo lo que tenemos tenemos que un alto porcentaje de la población que no tiene la cantidad de estudios universitarios que tiene no tenemos la cantidad de población que deberíamos tener con estudios universitarios estamos quizá en la educación media y en la primaria mejor pero lo peor que podríamos hacer es tener dos calidades de educación una buena para los que pueden acceder a ella y una mala para el resto eso sería una estafa para nuestra sociedad y creo que la Coneau está en pos de eso es decir, nosotros no hacemos nada nada más que garantizar algunos estándares que a todos los interesados de estudiar en cualquier universidad público-privada le dicen, mire, esto está acreditado nosotros garantizamos que tiene una calidad estándar suficiente de ahí para arriba y me parece que esto es bueno una consulta que quiero hacerte he dado tu carácter de persona que profesionalmente te has vinculado con la vida, con la biología en estos manejos como directivo donde lo que has manejado son organismos sociales ¿qué similitudes y diferencias has visto cuando vos trabajabas con seres vivos como objeto de estudio? ¿son muy diferentes los seres vivos a los seres sociales a los organismos sociales? yo creo que no yo creo que en última instancia si uno analiza los comportamientos y yo diría, ni siquiera hasta me atrevería a decir que en algunos casos como veterinario diría que tienen un comportamiento similar a lo que uno ve en el mundo animal yo espero que ninguno se ofenda por esto pero si uno lo analiza profundamente dejando ciertas cosas de lado obviamente que los seres humanos somos unos animales más elevados pero hay ciertos comportamientos que son similares a lo que uno encuentra en la naturaleza entonces parece que el tipo de sobrevivencia ¿no? sí, sí uno encuentra de todo los núcleos cerrados que no aceptan que nadie entre otros que no son tan cerrados aquellos que se protegen en pos de que no cambian la cosa y uno lo ve en la naturaleza ¿no? aquellos que arman su grupo y no dejan que nadie entre entonces mantiene su status quo y no quiere que nadie se lo cambie y cuando alguien lo viene a cambiar viene la pelea una pelea profunda eso lo habrás vivido que en el mundo animal termina con la muerte quizá de alguno o la huida claro y eso a veces pasa en ciertos en ciertos organismos en ciertos lugares se dan estas cosas extrapoladas no terminan la muerte pero sí son disputas de con otra metodología otro nivel otro tipo de discusión pero son disputas que creo que algunas veces las disputas digamos si es una lucha de ideales eso es bueno a mí lo que no me gustan a veces son las disputas por las corporaciones o el poder en sí por el poder entonces a mí me parece que eso no no es bueno en ninguna organización ni para ningún país ¿no? me parece que eso eso es dañino e impide el progreso yo te voy a hacer un pequeño comentario para que vos lo juzgues desde tu propia visión ¿no? en algunos países del mundo la tarea de capacitar está en manos digamos de los organismos destinados a ellos por ejemplo de las universidades pero las tareas de ejercer la profesión está en manos de la asociación el bar en el caso de los abogados etcétera etcétera esta digamos diferenciación entre trabajo de capacitación y ejercicio de la profesión que en algunos países se da muy claramente pero que en el nuestro está subsumido porque el título que otorga la universidad es el título habilitante del ejercicio ¿cómo lo ves a lo largo de tu experiencia personal y de directivo? digamos yo creo que los dos sistemas tienen pro y contra yo me quedo con el que tenemos nosotros le ves razonabilidad le veo razonabilidad y me parece lógico que si la universidad lo prepara y le da los instrumentos sea la que diga esta persona tiene los instrumentos para hacer aquello para lo cual nosotros lo capacitamos me parece más difícil o tener más problemas que alguien diga si esta persona está calificada porque la pregunta es si esa persona está calificada en realidad la universidad que le dio el título yo me pregunto para que estudió ahí si no le dio algo que en realidad cuando fue a otra instancia que no le dio educación eso no le sirve entonces me parece que yo comparto más el criterio de lograr universidades con calidad asegurada que los títulos tengan el valor que corresponde por la calidad que tienen las universidades que el otro sistema que son las universidades por un lado y otros organismos cuales fueran por el otro para dar la habilitación y siempre yo digo a ver por algo en este país y en el resto las universidades a pesar de estar inmersa en una sociedad y padecer a veces los mismos problemas que la sociedad la sociedad las considera un lugar donde es más puro todo donde quizá es más científico todo donde es un lugar que todos comparten que estuvo preservado más allá de los diferentes hechos históricos sociales siempre tiene otro criterio es raro uno escuchar expresiones en la sociedad de críticas de mal funcionamiento a la sociedad uno lo puede escuchar de algunos actores pero no de la sociedad en general tiene una buena imagen y digo esa imagen la da la diversidad que tiene que quizá eso facilita que las cosas sean más correctas cuando es más diverso los núcleos son más complejos las cosas creo que hay una mirada entre todos que ayuda a que las cosas sean mucho mejor y al menos que se hagan lo mejor que cree la mayoría a veces la mayoría se equivoca pero es menos frecuente que se equivoque la mayoría que cuando se equivoca un grupo un poquito reducido Rubén ha sido un enorme placer tenerte acá en el programa desde de hecho te digo que el programa en la medida que vos entiendas que puede ayudar a que puedas hacer una reflexión un comentario una información una novedad lo tenemos abierto Teresa sobre todo tiene una visión no tan cerrada como la mía yo hago de efecto negativo porque el programa sería demasiado positivo te agradezco enormemente y espero que te hayas sentido cómodo te agradezco yo la invitación nuevamente me he sentido muy cómodo realmente ha sido una charla distendida y realmente creo que hay muchas cosas para hablar en educación nos falta mucho para hacer creo que hemos avanzado mucho más allá de reconocer todo lo que nos falta me parece que hemos caminado y mucho nosotros tenemos padecemos especialmente los argentinos un defecto en no ver cuánto avanzamos y ver solamente lo que nos falta yo digo ni una cosa ni la otra hay que ser consciente y valorar lo más justo posible lo que se avanzó y reconocer lo que a uno le falta para seguir luchando en educación no vamos a terminar nunca pero no importa seguiremos trabajando en esto todo lo que estamos en este ruro sabemos que ese es nuestro destino trabajar para no terminar nunca muchas gracias gracias bueno y ustedes no se vayan porque como bien dijo nuestro invitado actual hay que seguir avanzando y el programa por lo tanto va a seguir avanzando así que continuaremos gracias Aprender es mucho más que estudiar Universidad de Arte Interamericana www.uay.edu.ar El futuro sos vos Universidad de Arte Interamericana www.uay.edu.ar 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 www.uay.edu.ar